La ciencia del desarrollo infantil temprano se encuentra en constante evolución. En los últimos años, hemos logrado grandes avances, pero aún queda mucho por descubrir para promover que las niñas y niños alcancen su máximo potencial. Aunque cada vez tenemos más pistas. Un estudio realizado en México, entre 2018 y 2020, midió a nivel nacional la calidad de los servicios en los centros de atención infantil públicos para menores de tres años. Los resultados revelaron que, aunque la infraestructura y el equipamiento son adecuados, la calidad de las interacciones que ofrece el cuidador a la niña o niño tiene amplio margen de mejora. Por ejemplo, sobre un puntaje total de siete, la calidad del apoyo emocional obtuvo 4,2 puntos. Por otro lado, la calidad del apoyo motivador del aprendizaje obtuvo 1,8 puntos. Estos resultados son muy similares a los que presentan otros países. El promedio de estos dos parámetros nunca suben de un nivel medio dentro de la escala nominada a clase. México quería mejorar estos resultados. Sin embargo, había que atreverse a nadar contra corriente y hacer cambios en la forma de trabajar en los centros. Pero, ¿qué tipo de cambios? En los últimos años, hemos aprendido que las interacciones receptivas, cercanas, consistentes, ricas en lenguaje y recíprocas son fundamentales para el desarrollo infantil. Y es con esta visión que nace el programa Luciérnaga, una iniciativa de formación para agentes educativos destinada a promover interacciones de calidad con las niñas y niños en los centros de atención infantil. La metodología del programa consiste en mentorías impartidas durante la jornada de trabajo. Se diseñó de manera colaborativa y participativa entre expertos en desarrollo infantil, representantes del gobierno mexicano y personal de los centros que participaron en el programa piloto. Luciérnaga dispone de una amplia colección de material didáctico en multimedia para apoyar tanto a las mentoras como a los agentes educativos en el proceso de aprendizaje. El programa ha arrojado resultados muy positivos durante su implementación piloto. Se observó que las mentorías empoderaron a las participantes, aumentando su motivación en el trabajo dentro de los centros. El programa Luciérnaga está demostrando ser una herramienta poderosa que proporciona a las niñas y niños mejores oportunidades para su desarrollo integral en México y el resto de América Latina y el Caribe. Te invitamos a conocer más sobre el programa Luciérnaga.